Hola, les saluda Ingrid Paz, la Mamisuki de su programa desde el Gabacho y en el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, Yair, que pertenece también a la familia de Picante FM. ¿Cómo está, Yair? Hola, buenas noches, Mamisuki. Pues, estoy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación aquí visitándolo. De verdad, muy contentos por estar con ustedes esta noche. Yair, cuéntame, ¿cómo surgió la idea de crear este bar móvil? Ah, pues, mira, esta idea surgió de, por parte de mi compadre, ¿verdad? Que Giovanni Gil, que somos los que andamos en este negocio de nuestra barra móvil, pero años atrás ves aquí en Estados Unidos, en Nueva York, que prácticamente le niegan las cosas a los hispanos, más que nada, ¿verdad? Yo siempre he trabajado en barras aquí en Nueva York y hubo una ocasión años atrás que a mí me negaron la oportunidad de estar, este, de bartender, ¿verdad? Y de esto, de esto viene la idea, porque yo siempre he trabajado en barras y de esto viene la idea, ¿verdad? Que uno mismo se abre paso a hacer tus, tus propias, este, metas, ¿verdad? Más que nada, y, este, y decidí más que nada, pues, este, abrirme paso yo mismo, ¿verdad? Y la verdad que, este, mi compadre Giovanni también, este, fue uno de los que me, me, me empujó, ¿verdad? Me, me dio esa idea, ¿verdad? Que hay que trabajar en una barra móvil, ¿verdad? Y pues sí, así, este, es que surgió la idea. Para cualquier persona que quiera contratarlo a ustedes, ¿cuáles son los diferentes paquetes que tienen? Mira, nosotros tenemos dos paquetes, este, uno consta de, este, el paquete, ahora sí que regular, que ustedes traen todo su, este, su alcohol, traen todo su, este, el material que uno necesita y nosotros nada más le vamos a servir las bebidas Y el otro paquete, que es el premium, que nosotros, el premium que nosotros llevamos, este, todo, todo el staff, ¿verdad? Que nosotros traemos desde hielo hasta popotes, hasta, todo licor, ¿verdad? Más que nada, ya, ese, este, es el paquete premium que tenemos Para contratarlo a ustedes, ¿ustedes van a cualquier local, ya sea una fiesta grande, en un local rentado, ya sea una casa de familia, en un patio, en cualquier lugar que lo contraten? Claro, claro, estamos disponibles nosotros para cualquier tipo de evento, ¿verdad? Este, sea en una yarda, sea en un apartamento, nosotros, este, vamos a todos los lugares que, este, nos solicite la gente, ¿verdad? Bueno, y por último, ya, para contratarlos, para contrataciones, los teléfonos y las páginas de las redes sociales Oh, mira, nosotros estamos en, en Facebook, estamos, este, como Bartender Service, YNG, ahí nos pueden visitar en, en la página, o aquí en los teléfonos que aparecen en la pantalla, ahí estamos disponibles Bueno, gracias, Yair, por tu tiempo, y ya saben, que he desenconectado a Picante FM, la emisora que nunca duerme Muchísimas gracias ¡Gracias!